El Sindicato de Trabajadores del diario La Nación inició este lunes un conjunto de acciones para detener la privatización del medio cuya propiedad pertenece en un 70% al fisco. La presidenta de la agrupación, Nancy Arancibia, se reunió con el presidente del Senado y solicitó públicamente al gobierno que detenga el proceso de venta. Hoy está a la venta, está siendo vendido en el mercado de las comunicaciones y eso es prerrogativa de este gobierno, que son los que tienen representantes en la Junta de Accionistas que dirige el diario. Por lo tanto, la petición es simple, es detener la venta y la decisión es igualmente política, que no la disfracen de una decisión técnica o legal. Nada los obliga a vender el diario La Nación hoy a un mes y medio de terminar el gobierno. Consultada sobre las responsabilidades políticas por la falta de un proyecto para el diario, Arancibia señaló que la venta es una decisión que compete netamente al gobierno de Sebastián Piñera, pero emplazó a Michelle Bachelet a pronunciarse sobre el destino del periódico público. Hoy día hay una responsabilidad también del nuevo gobierno y por eso que se ha emplazado a la nueva administración, a Michelle Bachelet, a que se pronuncie, porque estamos un mes y medio de que asuma el gobierno y nos parece que tiene algo que decir respecto de este diario. Yo creo que la responsabilidad para atrás tiene que ver en no haberlo regulado antes como medio público, pero el responsable de cerrarlo, de liquidarlo, de eliminar el diario de papel, de vender la imprenta, de vender el edificio y hoy día poner a la venta el diario La Nación es el gobierno de Piñera. El punto de prensa se desarrolló en calle Agustinas a la entrada del emblemático edificio en que funcionó la Nación entre 1928 y 2012. El inmueble fue adquirido hace pocos meses por el Ministerio de Bienes Nacionales y en su interior se encuentra un valioso archivo periodístico y fotográfico con 97 años de historia. El sindicato recibió el apoyo de un conjunto de organizaciones sociales y personeros políticos, entre los que se encontraban la CUT, el Colegio de Periodistas, la Central Autónoma de Trabajadores, la ANEF, el Partido Progresista, el Móvil, el Movimiento Ecologista, la FECH, la FEUC, la CONES, además de parlamentarios y representantes de la nueva mayoría. En la reunión que va a sostener Michelle Bachelet con Sebastián Piñera, ¿se podría llegar a tratar este tema de la Nación? Ninguno de nosotros va a estar dentro de esa reunión, pero yo espero que se trate. Creo que de frentones de esas cosas es como de las leyes de amarre, cosas que se hacen a último minuto para impedir que el próximo gobierno pueda hacer su trabajo. Y creo que de leyes de amarre ya tuvimos suficiente en Chile y aquí más bien lo que corresponde es respetar un debate democrático en que habrá distintas opiniones respecto a hacer un nuevo proyecto para la Nación. Cuando hoy día estamos discutiendo sobre la necesidad de conformar más medios comunitarios, cuando hoy día se está debatiendo sobre la necesidad de abrir más espacios de participación, la señal más equívoca que puede entregar un gobierno es cerrar un medio de comunicación. La Nación presenta una alternativa distinta, por años ha sido ese cerról y hoy lo está perdiendo y si bien ya ha perdido la parte escrita, hoy día podría perderlo completamente, podría pasar a manos de Copesa o el Mercurio. Y nos parece lamentable y terrible que no podamos tener un medio que muestre lo que está pasando en la sociedad, lo que está haciendo levantarse a la ciudadanía, que hable de homosexualidad, que hable de educación, que hable de pueblos originarios. No tenemos medios oficiales que se dediquen a eso y hemos tenido que refugiarnos en medios independientes. Acá está habiendo un atentado directo contra un patrimonio histórico. El Estado, un gobierno no puede desentenderse de un patrimonio estatal tan importante como el diario La Nación y además se está desvinculando, dejando desempleado a un grupo importante de trabajadores y trabajadoras de la comunicación. La empresa periodística La Nación no ha contado hasta ahora con un estatuto de autonomía que garantice su funcionamiento como medio público. Sin embargo, durante la transición jugó un rol clave en la cobertura de las investigaciones por las violaciones a los derechos humanos y por el permanente seguimiento de la agenda de los movimientos sociales. Su destino como empresa mixta cambió con la llegada de Sebastián Piñera, quien durante su campaña declaró públicamente que iba a cerrar La Nación. Posteriormente matizó la idea y optó por terminar con su edición en papel y disolver la empresa que conformaba junto al diario oficial y la imprenta. Este proceso ha sido acompañado por permanentes editoriales de los diarios El Mercurio y La Tercera en los que se argumenta que resulta innecesario mantener un medio del Estado porque no existiría en la actualidad ningún peligro para el ejercicio del pluralismo. Sin embargo, ambos multimedios concentran el 98% de la prensa escrita del país y han recibido sendos cuestionamientos por los estrechos lazos que mantuvieron con la dictadura militar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!